...sobre las experiencias de un podcaster mexicano. ¿Cómo nos va a contar cómo esto le ayudó a mejorar sus emprendimientos, a salir de las situaciones, a ayudar a muchas otras personas? Así que te invito a que me acompañes hasta el final. Emprendedores en el Mundo Digital 517 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, hacia apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene una idea y después de esta idea se apasiona, valida, invierte, hace alianzas estratégicas, hace planificación, ejecute, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de alto valor, con estas entrevistas que nos llenan mucho de energía y que nos guían también en este. A veces proceso solitario del emprendedor en tratar de sacar esa idea, pero que se puede con dificultad a veces, con muchos retos, con muchos fracasos, se lo puede, pero aquí estamos para acompañar para una de las cosas que es súper importante a un emprendedor es que debe estar en constante capacitación y pues para eso está este contenido que estamos sacando, ¿no?, de manera gratuita. En todo caso, hoy estamos un martes más, martes 15 de septiembre del 2020, qué gusto nuevamente, ya les voy a comentar, estoy muy contenta, estoy con un latinoamericano, un mexicano, también podcaster, igual que yo hemos estado hablando antes de la entrevista sobre muchos temas que ya les iremos compartiendo, pero claro, comentarles, ya saben que siempre les invito al podcast también, pero recuerden que estamos en un proceso de, más bien dicho, les invito a la academia para que revisen los cursos que estamos generando, pero en este proceso estamos ahora cambiando la pasarela de pagos, unos temas un poco técnicos, incluyendo nuevo contenido, nuevos cursos que van a entrar a la academia, así que mientras tanto, por favor suscríbanse dentro de cateman.com slash newsletter, pueden suscribirse para que puedan revisar mayor información y ver cuando mismo, pues promociones, premios y muchas cosas que vamos a sacar más adelante. En todo caso, ya no les canso más con mis cosas, les doy la, les invito a que escuchemos con mucho, con mucha alegría a Iván, Iván desde México. ¿Cómo estás mi querido Iván? Qué gusto y gracias por aceptar la invitación acá en el podcast. No hombre, Gatía, mucho, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Ya llevas más de 500 episodios, como platicábamos hace un momento, antes de entrar aquí a grabar. Y guau, te admiro porque se dice fácil, bueno, ni siquiera se dice fácil, realmente se dice muy difícil. Y felicidades, felicidades porque son pocos los podcasts que escucho que tienen ese número. De verdad, muchas felicidades. Es un honor para mí estar acá. No, pues el honor es mío. Ya nos irás comentando también los retos, ¿no? Y a veces que mucha gente, como no está en este tema, no sabe, ¿no? Pero es un reto, es una organización, es una planificación, es una estructura porque uno no puede de manera, bueno, porque lo queremos hacer de manera irresponsable, poderse delante de un micrófono y hablar lo que queramos. Sino que hay que organizar, hay que planificar, un calendario editorial, en fin, muchísimas cosas. Pero cuéntanos, antes de entrar en este apasionante mundo de que nos cuentes tus experiencias como emprendedor, como podcaster, como líder también, y cómo has guiado con tus consultorías a muchas empresas. Cuéntanos quién es Iván y a qué te dedicas. Bueno, yo me decía Iván Trey, casi siempre dicen cómo, es Iván Tri, Iván Trey. La verdad, mi nombre es Iván Trejo, pero yo normalmente mi marca personal siempre la manejo con Iván Trey con doble E. O sea, Iván Trey, de hecho, esa es mi página web, Iván Trey con doble E punto com, Iván Trey. Yo tengo mis redes sociales en todos lados. Y bueno, pues ya tengo mucho tiempo trabajando con startups. Yo me involucré mucho en el mundo startupero, en el mundo digital. Yo llevo desde el 2013 profesionalmente dedicándome al mundo digital, desde hacer páginas web, marketing digital, diseño, todo lo que conlleva crear, sí, todo lo que se requiere para crear buenas experiencias en el mundo digital. Y digo profesionalmente en el 2013, porque fue cuando empecé a cobrar ya por alguna página o campaña, porque yo todo esto... Porque esto ya lo seguramente ya lo venías haciendo de mucho antes. Sí, exacto. Con tus proyectos. Sí, con mis proyectos, con amigos, pero como yo lo aprendí todo en internet, hacer páginas web, marketing digital, todas estas herramientas de marketing, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, todo lo que yo he aprendido ha sido gracias al internet. Yo estudié... Automata, 100%. Sí, yo estudié ciencias políticas. De hecho, yo tengo maestría en ciencias políticas, o sea, algo completamente distinto. Pero precisamente hoy, hoy me llegó un recuerdo de hace cinco años cuando terminé mi maestría, de mi tesis, y mi tesis era sobre el mundo digital. O sea, siempre mi tesis... Ya por ahí ya la ibas linkeando, ¿no? Ya, realmente siempre me ha movido muchísimo esto. Porque es una pasión, ¿no? Yo también soy ingeniera en sistemas, y mira, acá estoy siendo consultora de marketing digital y haciendo podcasting, que son las cosas que de pronto al inicio cuando estás estudiando, como que no lo tienes muy claro, y esto nos pasa a muchísima gente, y que después ya conforme vas en la parte profesional, digamos, ya vas viendo qué es lo que te gusta, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo también, algo que pasa, y yo creo que a lo mejor mucha gente que también es emprendedor o está escuchando este podcast, es que cuando uno lo aprende solo, no le da el valor. Entonces, pues uno piensa, oye, yo lo aprendí solo en internet, en un YouTube, en un tutorial, pues alguien más lo pudo haber visto en un tutorial, y no le das el valor y no sabes cobrar por él. Entonces, eso me costó muchísimo hasta el 2013 que ya dije, oye, y no cobra mucho, pero empecé como, oye, mira, sí se puede ganar haciendo páginas web y esto. Entonces, así fue ya como inicié. Echeveresa experiencia, ¿no? Y eso les pasa muchísimo a los emprendedores, a todos, porque yo también me incluyo, que arrancas y dices, bueno, sabes, de hecho esto no solo porque aprendes online, pero alguien tiene una profesión, o tiene una destreza, es súper fácil de decir, bueno, es que para mí es tan fácil hacer esto, ¿por qué voy a cobrar? Pero no, hay otras personas que no tienen esas capacidades, esas destrezas, y que van a valorar muchísimo que tú les ayudes, porque les, esta, cortas el tiempo y les llevas a una solución que ellos necesitan, y que posiblemente no están ellos, este, para hacerlo, ¿no? Claro, sí, exacto. A lo mejor a unos, a nosotros se nos facilita, yo decía, ¿cómo voy a cobrar una página web si está súper sencillo? ¿Cómo voy a cobrar hacer campañas, marketing digital, si para mí es súper sencillo? Y bueno, pues hay mucha gente que se la ha complicado, y bueno, pero esto lo aprendes a la mala, lo aprendes fracasando y todo, el saber cobrar, el saber darle valor a tu trabajo, de repente dices, oye, si yo hago un mejor trabajo, que esa agencia que cobra mucho más dinero que yo puedo cobrar, y yo puedo hacer un mejor trabajo, ¿por qué no lo valoro? Entonces, ya, pero lo aprendes, este, lanzándote al ruedo y, así es, fracasando. Qué maravilla, bueno, vamos a tratar de dividir la entrevista en dos fases, una la parte emprendedora, y otra el tema del podcast, ojalá nos dé tiempo, porque, y si no, ya te emplazo para que en otra entrevista nos podamos abrir en más, en más campos, ¿no? Pero en todo caso, has mencionado algo que es no valorar tus esfuerzos, y de forma general estoy hablando como emprendedores, porque estoy segura que del otro lado mucha gente se siente de igual, de identificada, ¿no? Y pues la idea es el primer paso, valorar, yo hago esto, ¿cómo lo puedo monetizar? ¿ver la competencia has mencionado tú? Y ponerle un precio, ir testeando, prueba, error también es otra de las cosas que hay que lanzarse en el mundo del emprendimiento, ¿no? Sí. Me puedo equivocar, que yo diría, pues hay veces que aquí en Latinoamérica en general, el fracaso se ve como mal, ah, fracasaste, te pensé. y que en la cultura gringa es lo contrario, fracasaste, es una oportunidad de que aprendiste y que tienes más posibilidad de llegar a ese éxito por esos fracasos. ¿Qué más dirías tú en tu carrera, en este tiempo y que has venido ya trabajando y ya aportando, conectándote con las startups, que nos puedas comentar cuáles son esos errores más típicos que tienen los emprendedores? ¡Wow! Pues escribí un libro que se llama... ¡Dale! ¡Qué buena experiencia! Sí, de hecho fue escrito en el fracaso, pero me encantó. Es un libro que se llama 50 consejos que nadie me dio antes de emprender. Ahí está mi página y todo. Eran consejos, yo le escribí diciendo, oye, ¿qué consejos aprendiste de todos estos fracasos? ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran antes de lanzarte a emprender? Entonces hay muchísimos, hay muchísimos yo creo consejos que podría decir, porque son muchísimos, pero yo creo que el primero es darte valor a ti. O sea, normalmente no nos damos el valor y sobre todo, bueno, yo en mi experiencia, a la gente que está aprendiendo de este mundo digital, que es donde yo me muevo, mi emprendimiento es totalmente digital. Así ayudo yo a las empresas digitalmente y todo. Y como esto es algo totalmente nuevo, o sea, ni siquiera las grandes empresas todavía entienden cómo se mueve el, el, el mundo acá. Y, y lo aprendes solo. No hay carreras en las cuales, este, te enseñan sobre UX, sobre programación, sobre marketing digital, cómo ahora se mueve. No hay escuelas. Normalmente la gente que emprende en el mundo digital, pues es autodidacta. Y no, y eso hace que no le des el valor a lo que realmente estás, pues creando, ¿no? Y yo les diría que den el, que se den el valor realmente. Claro. Y aquí has mencionado algo súper interesante que pasa, yo creo que no sé si a nivel mundial, yo creo que sí, que la educación está como deslindada de lo que realmente necesita la parte ya práctica, ¿no? Las empresas ya para vivir del día a día, ¿no? Y es que ahora otra de las cosas también que ayuda el tema digital es la democratización de la información. El contenido está ahí. Muchas, bueno, que también habrá cosas que son valederas, otras no, bueno, esa es otra cuestión, pero ahí está el conocimiento. Quien quiera aprender, ahora ya no hay pretexto de que, pues, no puedo aprender por falta de conocimiento. ¿Cómo poder llevar esta, todo este conocimiento, toda esta, esta facilidad de que las, las personas puedan irse al mundo digital? ¿Qué les dirías tú a aquellas personas que de pronto digan, bueno, este, tengo miedo, no sé, y justo post, post, post COVID ha habido muchas empresas que se han lanzado ya porque no les quedaba más, no podían moverse siempre en el mundo offline y abrirse al mundo online. Tienen mucho miedo, yo lo he visto acá en Ecuador, también compártanos qué está pasando allá en México, para que la gente se suelte. ¿Qué les dirías cuando tienen ese miedo a la tecnología, al internet? No saben por dónde arrancar y ahora qué hago. Hay mucho, de hecho, hay tanta información que a veces te pierdes, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué les dirías tú? ¿Por dónde empiezo? Exacto. Bueno, primero, el primer punto que mencionaste, que me gustaría resaltar, es verdad, o sea, la educación está un poquito desalineada a lo que realmente el mercado laboral. A mí nunca me han pedido mi, mi título de maestría ni nada en donde estoy trabajando ni nada, ¿no? Simplemente acá es mucho de meritocracia, yo creo, en el mundo digital. Y eso me gustó. Sin embargo, yo creo que también lo que me ha ayudado, a que me vaya muy bien en este mundo, son las metodologías y los procesos y la forma de pensar que desarrollé gracias a mi maestría, ya que es mucho también de investigación, o sea, de hacer procesos, de hacer métodos, de llevar muy bien tu emprendimiento, tu empresa, lo que vayas a hacer, siempre debes de hacer procesos. Entonces, ese es algo que a mí me ayudó mucho la maestría. Y por otro lado, ¿qué consejo? Sí, como tú mencionas, un consejo que, porque este mundo es totalmente, en internet hay demasiada información, y primero, pues, a ver cuál es su propósito, ¿Qué es lo que quieren? Pero bueno, si ya saben cuál es su propósito, ¿qué quieren hacer? No nada más, como lo que mucha gente dice, no, no ganar dinero ni nada, sino ya, realmente quieres hacer algo que impacte, pues, mucho aprender, siempre aprendan a hacer preguntas a Google, es lo que le digo a mucha gente, de verdad, aprendan a hacerle preguntas a Google, porque Google es la ventana al conocimiento, o sea, a mí me ha ayudado a conocer demasiado, entonces, cualquier cosa que no sepas, ve a Google, y aprende a hacerle preguntas a Google, para que veas, y tengas perspectivas, y empieces a tener más inputs, para empezar a resolver problemas, y algo que también recomiendo, es que, pues, que tengan muy claro hacia, hacia, hacia lo que quieren, ¿no? Yo en lo personal, en el mundo, yo me di cuenta que yo lo que amo es, crear para internet, para internet, el mundo digital, ya sea páginas web, ya sea marketing digital, ya sea podcast, ya sea videos, a mí me encanta crear para internet, yo soy muy disperso en ese sentido, sin embargo, me di cuenta que, pues, gracias a, a, a las comunidades también, yo le recomiendo a mucha gente, que busquen, si quieren aprender de, de marketing, acérquense a las comunidades, acérquense a comunidades, ya hay comunidades en internet, que hacen eventos cada semana, hacen lives, y ahí pueden ellos, pues, ahí empezar a, a aprender, y meterse en el mundo, y hacer preguntas, y todo, yo creo que es algo que no había antes, yo creo que ya en Latinoamérica, ya está, cada vez creciendo, donde se están empezando a crear, estas comunidades digitales, y yo creo que, búsquenlas, búsquenlas, y es un consejo, para que no te pierdas, entre tanta información que pueda haber, yo creo que, empezar a unir a varias comunidades, de lo que te está interesando, y experimentar, echar a perder, experimentar es muchísimo, que valioso lo que nos cuentas, mi querido Iván, y de hecho, con esto nos quedamos, y es algo que dijiste también, ahora, que debe tener un emprendedor, un propósito de vida, no solo el fin, este, monetario, esto es súper importante, que te enfoques en, qué es lo que te apasiona, es porque, claro, un emprendedor tiene que echar, más de ocho horas al día, 16, incluso más, o sea, depende, ¿no? Si es que es, este, una persona soltera, pues podría tener un poco más de flexibilidad, pero ya, el tema de los, de la familia y todo es más complejo, en todo caso, si estás en algo que te apasiona, pues viene bien que estés mucho más tiempo metido, brillantes consejos que nos dejas, mi querido Iván, y, gracias, imagínense, preguntarle a Google, y Google es cada vez, este, la eminencia en internet, tiene tanta información, de qué es lo que busca la gente, pues, súper importante lo que nos mencionas, ahora, hagamos el giro que habíamos, hemos mencionado, ¿cómo has visto tú? Y yo creo que con esto, damos muchos, mucho aporte para aquellas personas que están del otro lado emprendiendo, pero enfoquemos un poco el podcast, que es otro producto del marketing, otro servicio que tú puedes dar, que no solo sirve para aquellas personas que quieran que sean agencias, dinero por el estilo, se ha visto ya que empresas o marcas personales, que no estén alineadas al marketing digital, pueden lanzar sus podcasts de diferentes contextos, y ya es cuestión de navegar dentro de las diferentes aplicaciones que hay, de deportes, de entretenimiento, entretenimiento, de, pues, farándula, noticias, bueno, y cada nicho hay de ajedrez, bueno, es que es impresionante, ¿qué les dirías tú, o qué opinión, o cómo ves también el podcast allá en México? Está creciendo muchísimo, yo ya vi las estadísticas, yo empecé, yo hacía podcast desde hace más, mencioné, hace como hace más de 12 años, empecé a hacer podcast, hace muchísimo, yo conocí podcast gracias a Layo Rubio, un mexicano de acá que es buenísimo. no te puedo creer, o sea, muchísimo más tiempo. Sí, yo realmente, yo cuando escuché en el 2005 podcast, dije, wow, de repente como que era muy difícil en ese entonces, porque no había mucha tecnología como ahora, ahora ya es muy sencillo producir un podcast, y yo creo que también es más sencillo, a que le llegue a las personas, gracias a la distribución, pues de, por medio de Spotify, ¿no? y todas estas plataformas de streaming. Spotify está creciendo gigantesamente, ¿no? Yo creo que ese le, sí, perdón. Te iba a decir que Spotify está comenzando a liderar más el tema del podcasting, no sé cómo lo ves tú, e incluso más que iTunes, porque iTunes tenía en su tiempo, pues el liderazgo del tema del podcast, ¿no? Exacto, yo creo que ahí se le durmió un poquito a iTunes, pero precisamente, este, sí, de hecho, los podcasts sí, fueron una creación de iTunes, este, pero sin embargo ahora, gracias al streaming, gracias a toda esta nueva tecnología, que también ya es muy sencillo grabar un podcast, este, no necesitas gran inversión, yo creo que eso le ha dado un segundo aire al podcast, entonces yo creo que en el 2015, 2014, empezó a crecer otra vez, la forma de crear y sobre todo de consumir podcast, y eso es bueno, eso es buenísimo, porque como mencionas, se puede utilizar como estrategia comercial, y una relación cercana con tus clientes y tus usuarios, o sea, que te escuchen en tu día a día, que los acompañes en tu día a día, imagínate que tu producto los acompañe en su día a día, gracias a un podcast, eso es lo que me encanta, ahorita yo estoy colaborando con una empresa de salud, y estamos, que se trabaja, es una startup, que también estamos trabajando con un laboratorio, muy importante del mundo, que se llama Abbott, que se enfoca en pacientes con diabetes, entonces, no había mucho contenido. ¿Están haciendo un podcast de eso? Exacto, podcast y contenido especializado. qué tan nicho, ¿no? Exacto, y es un nicho muy grande, entonces, la gente, por ejemplo, en este caso, la gente, las personas con diabetes, que se sientan acompañadas en su enfermedad, gracias al podcast, que estén escuchando día con día, tips de una persona que también tuvo diabetes, entonces, el acercar tu empresa al día a día, gracias al podcast, yo creo que es algo buenísimo, dándole valor a tus clientes, dándole valor a tus usuarios, a las personas, yo creo que es algo que el podcast te da, el podcast te ayuda a acercarte más a tus usuarios, a tus clientes, a las personas que pueden estar muy cercanas a tu marco. Y es esa flexibilidad por la tecnología que te permite justamente conseguir este beneficio que bien lo has planteado, que hace que las empresas no estén tan alejadas y busquen otros mecanismos, ¿no? Porque ahora hay que entender también que el consumidor ha cambiado su forma justamente de consumir, si valga la redundancia, está en el teléfono y claro, ya no está, yo creo que por eso va bajando cada vez el tema de la radio, que tiene obviamente mucho impacto, pero que claro, la gente lo que quiere escuchar es un programa a la hora que quiere, cuando quiere la facilidad on demand, también ayuda muchísimo y es un formato que justamente le gusta a la gente, ¿no? ¿Qué dirías tú a aquellas personas que están queriendo, que escuchan esto y dicen, ah, será que yo también lo puedo hacer? ¿Qué les dirías? ¿Qué necesitan? ¿Cuánto se demora? Así en forma muy práctica, ¿no? Fíjate, fíjate que al, curiosamente, curiosamente, porque mucha gente también se acerca, fíjate, fui de los, tengo otro podcast que se llama, aparte del mío personal, tengo un podcast que se llama UX MX, que es uno de los primeros podcasts en español sobre UX, este, y, y, porque no había mucho contenido sobre UX en español, claro, y menos podcast, entonces, ya tenemos más de, de un año, eh, y ahorita, este, se están creando más podcasts sobre UX, y la gente nos escribe y nos dice, oye, gracias porque ustedes fueron inspiración, y nos piden consejos, entonces, fíjate que, que nosotros encantados, porque entre más contenido se haga, más conocimiento hay, y a mí me encanta aprender por, por internet, como te digo, entonces, me encanta. Y, curiosamente, lo más complicado no es la cuestión técnica, la cuestión técnica la solucionas con una pequeña inversión, en tu computadora hay un micrófono, curiosamente, lo más, el desafío más grande. Es muy lindo. ¿No? Sí, es súper. Muy lindo startup. O sea, no inviertes, que esa es una de las ventajas de emprender de manera digital. Exacto, sí, exacto, eso lo dijiste muy, muy padre, de invertir tanto, y eso está, eso, curiosamente, no es lo difícil, curiosamente, lo más difícil es que las personas realmente crean en ellos mismos, y que transmitan, y que realmente le den valor, como mencionaba, a su conocimiento, porque mucha gente le da el síndrome del impostor, que es, es el síndrome que, a todos nos da, que nos da, y que es que yo no sé, yo no sé nada. O hay gente que sabe más que yo, y de pronto voy a quedar mal, y bueno, pasa, ¿no? Siempre habrá gente más, que sepa más que tú, y menos que tú, pero el tema es que tú, si lo das, lo das con amor, de manera genuina, de manera profesional. Qué maravilla lo que has dicho tú, y yo adicionaría, porque ya mismo nos queda corto el tiempo, es que, y tú, ¿qué opinas sobre el tema de la responsabilidad? Es decir, no es cuestión de lanzar un podcast, y bueno, ahí, ahí va más allá, no va un tema, como bien mencionabas, no es monetario, sino más, de yo organizarme, primero de, de, de valer, ¿no es cierto? De tener confianza en mí mismo, y luego, bueno, disciplina, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí? Sí, procesos, yo llevo todo en un notion, yo llevo todo mi calendario, de, ¿qué vamos a hacer? Este, ¿cómo vamos, en qué temas vamos a llevar durante el día? Tener mucha disciplina, sentarte, ponte la fácil, le digo yo a las personas, ponte la fácil, no, o sea, por ejemplo, yo, cuando digo ponte la fácil, es, yo pongo la computadora, y ya está mi micrófono, y nada más lo conecto con USB micrófono, y listo, porque sí es, y eso te ayuda muchísimo, muchísimo a romper la procrastinación, ¿no? Y disciplina, mucha constancia, y procesos, es algo que yo les recomendaría, que tengan procesos, yo, todos los creadores de contenido, tienen sus procesos, saben, ya tienen, eh, contenido grabado por adelantado, ya saben cuándo se va a lanzar, ya saben, eh, por su calendario, cuándo graban, entonces, realmente, es una organización, Mucha disciplina, para justamente, dar esa proyección de profesionalismo, en lo que hagan, ¿no? Porque si no, pues, si no lo vas a hacer bien, más bien no lo hagas, ¿no? Exacto. En todo caso, mi querido Iván, que siempre se nos queda corto el tiempo, este, tenemos tanto sobre la mesa, pero más bien ahora quisiera que, este, aprovechemos el tiempo para que nos compartas, muy seguramente la gente querrá contactar contigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus podcasts? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Tú página web? y servicios que tú puedas ofrecer? Claro, bueno, pues, mi página web es Iván Tre, así, con doble E punto com, y también mi podcast, el personal es Iván Tre, igual, con doble E. ¿Y qué hablas tú ahí en ese podcast? En mi podcast hablo mucho de los creadores digitales, realmente me gusta mucho entrevistar a gente a veces, a veces solamente hablo de... Ya tienes que entrevistarme entonces. Sí, te voy a invitar a hablar de un libro, porque también, sí, invito a personas a que me hablen de un libro, tengo una sección de LibroCast, entonces... ¡Genial! Perfecto, yo tengo un montón de libros que me encantan, ya puede ir. Vamos a agendar después de esta charla. ¡Buenísimo! Y el podcast de UXMX, que ahí hablamos de todo lo que es UX, UX Design en español, y entrevistamos también a profesionales que se dedican a esto. ¡Genial! Yo te voy a seguir en esos podcasts, porque claro, ahora el tema del UX viene tan de la mano, la experiencia del usuario, cómo facilitas las cosas para que cuando lleguen, ya que no estás ahí hablando físicamente, sea fácil el tema de convertir, de que la gente te entienda, en fin, es toda una experiencia, ¿no? Todo un reto. Un reto, sí, claro, claro, es algo que se viene muchísimo, que apenas está surgiendo, aunque ya lleva muchos años esta disciplina, apenas en Latinoamérica, es algo relativamente nuevo, pero que yo creo que le viene a aportar muchísimo a las empresas, y sobre todo a los usuarios y a nosotros como clientes, donde nos ponen como en el centro realmente, ya para solucionar algún problema o algún servicio, o crear un servicio. Claro, claro que sí. ¡Qué maravilla, mi querido Iván! Nuevamente agradecerte, muy muy feliz de haber coincidido contigo, de que hayas aceptado, de que nos hayas compartido tus vivencias, que muy seguramente del otro lado, pues se identifican, y que pues son vivencias que nos van a ayudar a dar el siguiente paso, y ver pues como otras personas, de otras partes, y esto es lo lindo del tema digital, ¿no? que nos pueden escuchar de muchísimas partes del mundo, ya no es de pronto como la radio, la frecuencia solo pues a donde está, sino que es internacional, siempre y cuando pues el tema del idioma incluso, nos ayude, pero realmente es muy bueno. Entonces, nuevamente, bueno, palabras finales para despedir el programa, mi querido Iván. No, nada más agradecerte a ti, realmente te agradezco, y te admiro por los más de 500 episodios que tienes, realmente no me voy a cansar de decirte guau, y se nota, realmente haces las cosas muy bien, me encanta tu trabajo, cómo estás manejando tu marca, y felicidades, felicidades por lo que estás haciendo, y cualquier cosa aquí estamos, con toda confianza. Seguro que sí, y va a quedar en los podcasts, así que también les invito a que escuchen quien quiere, pues saber más de Iván, vamos a dejar en las notas del programa, su página web, los podcasts, a escucharlo, información de UX viene súper bien, así que vamos, vamos, que es importante capacitarnos, escucharle a Google, como me encantó esa parte, pregúntame a Google, qué es lo que está, por dónde me voy, con tanta información, genial, en todo caso, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, ya saben, mil gracias también a ustedes por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, iVox, iTunes, también el formato de video en YouTube, por, bueno, no pueden suscribirse a los cursos dentro de la academia, pero sí al newsletter en esta situación, porque estamos lanzando cosas interesantes, no se imaginan todo lo que se viene, así que estar pendientes, y pues se les quiere mucho que tengan un excelente martes, y nos veamos el día de mañana con un segmento de Marketing Mentas, un fuerte abrazo, chao, chao. chau. chau.